Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Con nuestro canto, uniendo lazos culturales de los siete países de la América del Sur que conforman la Cordillera de los Andes. Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Somos en línea, directa vía telefónica de Puila, Vil de Palmira, Valle del Cauca, en Colombia, de Carlos Andrés Tilano, director de este grupo Quimbaya. Hoy en nuestra rúbrica musical, hemos consagrado al grupo Quimbaya desde Colombia. Estamos en una comunicación directa vía telefónica desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, en Colombia, con Carlos Andrés Tilano, director de esta agrupación Quimbaya. Muy buenas tardes aquí en Europa, buenos días en Colombia, bienvenido a Carlos Andrés. Muy buenas tardes, querido amigo Alcides, feliz de estar en este hermoso programa Cordillera de los Andes. Igualmente es un placer tenerte, Carlos Andrés Tilano, que tú eres uno de los promotores de esta agrupación Quimbaya. Bueno, para comenzar, explícanos por qué el grupo tomó este nombre, Quimbaya, qué significa para ustedes y para los, bueno, por supuesto, para los colombianos, Quimbaya, explícanos. Bueno, la verdad, Quimbaya nace en el año 2003, en ese momento en nuestra ciudad, la música andina ha pasado un momento espectacular, había muchas agrupaciones, y nosotros queríamos dar inicio a una nueva propuesta, pero queríamos dar un homenaje a una cultura que fuera de Colombia, que fuera representativa, que mostrara nuestras raíces, y que hubiese sido muy, pero muy importante para el desarrollo cultural. Y ahí fue donde encontramos a Quimbaya. Quimbaya fue una cultura que se asentó sobre el valle del río Cauca, y que fueron muy, pero muy espectaculares en el tema de lo que era la febrería, en el tema de lo que fue para Colombia una cultura netamente andina. Ok, qué bien. Y otra cosa también, ustedes como grupo promueven la música latinoamericana con los instrumentos autóctonos o los instrumentos tradicionales. ¿Puedes decirnos por qué adoptaron este ritmo? Porque ustedes viven en Cali, cerca de Cali, Palmira es la capital de la salsa colombiana, pero ¿cuál es la particular que ustedes han escogido para hacer la música latinoamericana? Bueno, querido amigo, Cali es una ciudad que queda muy cerca a Palmira, y usted tiene razón, la salsa, lo tropical, siempre lleva, van cogido de la mano de lo que es esa fiesta y ese sabor de la gente colombiana. Pero nosotros estábamos en un momento donde la música andina tomaba importancia, la música latinoamericana, y nos dimos a conocer esos diferentes ritmos latinos que teníamos, y entonces encontramos los instrumentos andinos. Entonces tuvimos la posibilidad de tomar esos instrumentos y traerlos a esta región, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que en el sur de Colombia es donde más se escucha música andina, lo que es Pasto Nariño, y en realidad no estamos muy lejos, entonces de una u otra forma la música andina ha viajado por el país, nos tocó a nosotros, nos quedamos, nos enamoramos del género, y bueno, ya son 13 años haciendo música andina. ¡Qué bonita explicación, Juan Carlos! Hemos preparado algunas canciones de ustedes, hay un tema que vamos a comenzar que se llama de la última producción que ustedes han hecho que se llama Niña, ¿puedes hablarnos un poco a qué se refiere este tema? Bueno, Niña, tengo la posibilidad de comentarles a todas esas personas que nos escuchan, porque es una canción de mi autoría, yo hago música, es mi pasión, pero tengo la posibilidad de compartir otra profesión, yo soy ingeniero agrónomo, y resulta que me dieron la posibilidad de trabajar, pero trabajar muy lejos, entonces esa canción la hice para mi hermana, que le dio, fue muy difícil para ella aceptar que yo salía de la casa, entonces un día con una guitarra, se dio este proyecto, lo traje a Quimbaya, les dije, muchachos, ¿qué tal esta canción? Se enamoraron de la canción, y bueno, hoy por hoy, Niña es una canción importante para nosotros. ¡Qué bonito! Entonces, empecemos con este especial de Quimbaya, escuchando este tema, Niña. Después de esta canción, continuamos hablando contigo desde la ciudad de Palmira, Colombia. Claro que sí, muy atento. Con una comunicación, siempre desde la ciudad de Palmira, en Colombia, con el grupo Quimbaya, con su director Carlos Andrés Tilano, él nos ha evoqué muchas cosas que el grupo Quimbaya, hace 13 años que existe, desde su creación en 2013, él nos ha hablado también de Quimbaya. Quimbaya, en realidad, es una cultura que se ha desarrollado en la riqueza del Cauca, en Colombia, es una gran cultura etna que se ha desarrollado mucho en la agricultura, en la orfébrera. Y es una cultura que se ha rescatado, para nombrar este nombre de Quimbaya, se ha tomado el nombre de Quimbaya para hacer conocimiento con la música andina. Y nos ha evoqué también que la ciudad de Palmira, no es tan lejos de la capital de Cali. Cali se ha conocido en Colombia como la capital de la salsa, el ritmo salsa. Pero ellos han elegido hacer la música andina, latinoamericana, con los instrumentos tradicionales, tipicos, porque no son tan lejos de la ciudad de Nariño, o del sur de la Colombia que toucha con el Equatoro. Y también porque cuando ellos han comenzado a hacer la música, en ese momento, se ha desarrollado la música latinoamericana por toda la parte de la Colombia, surtout en Palmira, donde ellos han tomado amados de este ritmo y se han elegido hacer la música andina. Y nos va a comenzar con un morceo que se llama Niña, que es un morceo dedicado a su suerte, porque él es ingeniero agronómico, y cuando él partía con él, él se ha dedicado a su suerte, este morceo que se llama Niña, con el grupo Quimbaya. Luego, vamos a hablar, bien sûr, con él, desde Palmira, el Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 Niña, que llegaste una mañana con tu carita rosada, tu sonrisa de bebé. Niña, con nostalgia los recuerdos, me devuelven en el tiempo, como yo te vi crecer. Es que es difícil saber en qué momento la vida te hizo una mujer sin pensar el por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Fuiste la fuerza que me hundió, de mi rostro su llanto. Hoy, mi corazón, Te regala esta canción Y le suplica al creador Que te bendiga Niña, nunca olvides que los sueños Aunque parezcan tan lejos Son la mágica ilusión de tu existir Niña, sin pensar que la distancia Haga parte de esta historia Y el cariño que existe entre tú y yo Quisiera ver como el tiempo detiene su rumbo Volver a empezar Las travesuras que un día nos dieron sonrisa Familia y unión Niña, para siempre mi niña Aunque ahora la vida te enseño el amor Niña, siempre serás mi niña Nunca estarás solita No importa el dolor Niña, 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 niña Niña, niña, niña Niña, niña Niña, niña, niña Niña, niña Hemos escuchado ese hermoso tema, niña, compuesta por Carlos Andrés Tilano, siempre en contacto directo desde Colombia, de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Carlos Andrés, hemos notado que en este tema siempre hay ese ritmo caliente del Valle del Cauca, de Cali, que ustedes viven al costado, la salsa, la cumbia, pero adaptado a la música andina, muy bien. Sí, es la idea, don Alcides, la idea que dio Alcides es de una u otra manera conservar la música andina, que conserve su esencia, sus instrumentos, pero que de una u otra forma también muestre un poco de nuestra región, de donde estamos ubicados. Sí, efectivamente. Aparte de eso que en Colombia hay muchísimos ritmos, porque Colombia es un país muy grande, tiene mucha diversidad de cultura, hay muchos ritmos en la parte atlántica, como podemos escuchar los vallenatos, en la parte de Colombia, en Bogotá, todas esas partes también hay un ritmo típico que se llama los bambucos, que es característico del pueblo colombiano. Explícanos un poco cuál es esa característica, o a qué se refiere este ritmo bambuco. Bueno, querido Alcides, Colombia es un país con un folclore muy diverso, muy amplio. En realidad nosotros, afortunadamente, tenemos unos ritmos bastante, bastante tradicionales, que nos llevan siempre a conservar esas raíces, pero sin duda alguna, uno de los más importantes es el bambuco. ¿Y por qué el bambuco? Porque el bambuco es un género musical autóctono, es nuestro, y resulta que lo adoptaba la gente del campo, la gente del café, de nuestras montañas, esa gente cantaba bambucos, y eran melodías que estaban enfocadas siempre al amor. Es importante tener en cuenta de que, ¿de dónde proviene o cuál es el origen musical del bambuco? Pues de los ritmos tradicionales y las danzas indígenas precolombinas, ¿cierto? De esa región andina colombiana. Acá en Colombia hay eventos que siguen exaltando el bambuco, uno fácilmente en el país puede encontrar muchos festivales del bambuco, y es algo muy bonito porque siempre tiene un traje típico, la mujer va siempre con un vestido muy amplio, el hombre con su pañuelo, es algo de verdad muy bonito. Interesante tu explicación, porque Colombia es un clima cálido comparando a los países andinos como Perú, Ecuador o Bolivia, hay más calor, hay más ritmo, la agricultura es más florida. Bueno, hay un tema que ustedes han compuesto justamente, como dices, para rescatar y valorar el ritmo colombiano, es un ritmo de bambuco justamente que se llama Bambuco de mi tierra, con este tema que han querido ustedes hacer llegar al público, principalmente en Cali, porque ustedes son de Palmira, ¿qué mensaje querían hacer llegar con este tema instrumental? Bueno, Bambuquito de mi tierra es una canción muy hermosa de una niña que estuvo con Quimbaya aproximadamente nueve años, Diana Vanessa Hernández, y Diana Vanessa siempre había querido dejar para Quimbaya una herencia, una herencia linda, y resulta que esa herencia nos la deja con esta maravillosa canción. ¿Qué buscaba la canción? Definitivamente, como Quimbaya es una agrupación que siempre está acompañada de jóvenes, que en parte de sus seguidores son jóvenes, decirles a ellos, vamos a mirar adentro, vamos a mirar al país, ¿qué tenemos nosotros? Y definitivamente seguir dando y aportando y enriqueciendo ese folclor hermosísimo que tiene nuestro país. Interesante tu explicación, Juan Carlos. Entonces, a continuación vamos a escuchar ese tema, Bambuquito de mi tierra, con el grupo Quimbaya, y luego continuamos hablando siempre con Carlos Andrés Tilano desde la ciudad de Palmira, en Colombia, después de esta canción. Bambuquito de mi tierra, con Carlos Andrés Tilano desde la ciudad de Palmira, con Carlos Andrés Tilano, director del grupo Quimbaya, y nos expliqué que la Colombia es un país muy grande, pluricultural, porque existen muchas tipos de ritmos, de música, entre ellos es una característica, es el Bambuco. Bambuco es un ritmo autoctono de la parte, o podemos decir, de la parte de la parte de los paisanos, del café, de la montaña, que siempre es el amor, y Bambuco nos explica que es de origina etnia de los ancianos habitantes de la Colombia antes de la conquista. Y es de ahí que nace este ritmo Bambuco, petit a petit, y está arrangado de la forma actual, y cada año nos explica que hay un festival de Bambuco en Colombia justamente para valorizar el ritmo colombiano de Bambuco, porque es una canción, un instrumento importante para hacer conocer la población colombiana y el mundo entero con este ritmo de Bambuco. Yossi nos racontó que el morceo que se escuchó, que se llama Bambuco de mi tierra, con el grupo Kimbaia, es un morceo heredero de alguien que ha hecho parte de este grupo durante nueve años. Kimbaia es una agrupación, es un grupo, sobre todo, conformado a la jeunía. Y el mensaje que es bueno hacer, justamente con el morceo, los fans de este grupo se hablan de la jeunía, y justamente para guardar el interior de la Colombia, el interior del ritmo, para no olvidar todas estas características de Bambuco. Vamos a escuchar de nuevo Bambuco de mi tierra, con el grupo Kimbaia de la Palmira, Colombia. Bambuco de mi tierra, con el corazón, el atleto. Amén. . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.